FANDOCHE Vamos a poner la paloma para el miguelón Para la semana después Y toda su fuerza metal Vamos a moving ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Venga el sabor! ¡Lenga el sabor, amigo! ¡El famoso Richa! ¡Perga Ruta 52! ¡Empiércese trepe! En los bosques de manzanilla Con el abajo Fom, fom, fom Fom, 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 fom Tran Prime Denga la villa que manda El viernesndrome shoperito estoy tirado Manas de dos marihuana Y el cachorro Mar Noel Fala Matas de un canal Ojo �VoJu 45, 60, 80 Pan, 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 pan Páá no se lo va a hacer Fíjate y soñan La paloma sol Ha sido gran Páá no se lo va a hacer Y que bailes a verloj 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 Ahí voy observando TV, esta noche contigo Sí señor Venga la cumbia Y el estatal técnico Todos los chicos poderosos Fájate Guzmán Así se llama Vamos a ver el zompista La minera de Saniqui Patrochazo perro Patroche Manos y copas en la colonia de resurrección Patrochazo perro Patrochazo perro Patrochazo perro Patroche Patrochazo perro 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 Y se va